Nuestra Policía Nacional, preocupada por llevar la tranquilidad y evitar que siga la contaminación del COVID-19, el sábado hubo una gran reunión y encuentro con las autoridades donde tuvieron presente nuestro director regional noreste, el general de brigada licenciado Eduardo Alberto Ten, así como el general de brigada Ramón E. Jiménez Peña del Ejército de República Dominicana, que comanda el Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas. Tuvieron presente también nuestra gobernadora civil y provincial Ana Xiomara Cortés Marte, la licenciada Smiling Yamel Rodríguez, magistrada procurador fiscal Duarte, el síndico Siquio NG de La Rosa. Todos ellos planificaron cómo llevar un operativo contundente que a partir del sábado se quedó aquí en San Francisco de Macorís. Por eso, ustedes como medios de comunicación, prensa, radiales, escritas y televisivas, han podido ver la gran cantidad de bocinas que tenemos, que se han ocupado y que se van a seguir ocupando. Sabemos, según el informe que manejamos, que a partir de hoy a las 9 de la noche es cuando iniciará el toque de queda. Pero a partir de ahí, dice nuestro director regional, vamos a ser más enérgicos con la persona que violen el toque de queda. ¡Gracias!